Gire a la izquierda y gire a la derecha Alberite Gire a la derecha y mantenga a la izquierda Mantenga a la izquierda y sitúese a la izquierda Sitúese a la izquierda y gire a la izquierda Gire a la izquierda Siga 1,8 kilómetros y 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 gire a la izquierda Fin de Alberite Logroño Gire a la derecha sigan 8,2 kilómetros